Desbloquea la ciencia de la pérdida de peso rápida, estrategias comprobadas reveladas. A todos, soy Comida Cultural, su anfitriona de bienestar y salud en este canal. Exploraremos el fascinante mundo de la pérdida de peso rápida y las estrategias respaldadas por la ciencia. Sin más preámbulos, comencemos. Comenzaremos con la nutrición, fibra y verduras verdes. La fibra en las verduras de hoja verde proporciona nutrientes esenciales y promueve la saciedad. Proteínas magras, optar por proteínas magras, como el pollo y las legumbres, ayuda a mantener la masa muscular durante la pérdida de peso. Grasas saludables, las grasas saludables en los aguacates y las nueces apoyan la pérdida de peso y proporcionan energía sostenible. Ahora, pasemos a las rutinas de ejercicios. HIT, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad maximiza la quema de calorías y mejora la resistencia cardiovascular. Entrenamiento de fuerza, los ejercicios de fuerza, como levantamiento de pesas, preservan la masa muscular y aceleran el metabolismo. Cardio variado, diversificar el cardio, desde correr hasta nadar, mantiene el cuerpo desafiado y quema más calorías. Finalmente, consejos para optimizar el metabolismo. Desayuno nutritivo, comenzar el día con un desayuno equilibrado activa el metabolismo para un uso eficiente de la energía. Comidas frecuentes, distribuir las comidas en porciones pecuenas mantiene el metabolismo activo y evita el almacenamiento excesivo de grasa. Ejercicio regular, mantener una rutina de ejercicios consistente, especialmente el entrenamiento de fuerza, ayuda a mantener la masa muscular y optimiza el gasto calórico. Recuerden, la pérdida de peso efectiva se logra con un enfoque equilibrado en la dieta y el ejercicio. Experimenten y encuentren lo que funciona para ustedes. Y eso concluye nuestra mirada a la pérdida de peso rápida respaldada por la ciencia. Recuerden, cada cuerpo es único, así que consulten a un profesional de las salud antes de hacer cambios significativos. Si disfrutaron este video, por favor denle like y suscribanse. Hasta la próxima.